magos y magas que alegría estar aquí con ustedes de nuevo compartiendo todas estas herramientas que son mágicas poderosas y sobre todo muy valiosas para la vida hoy les voy a estar compartiendo unos tips para disfrutar de la energía del equinoccio ya ustedes saben que el equinoccio mueve una vibración muy pero muy especial y la idea es que ustedes disfruten de esta vibración de una manera muy mágica pero también muy simple y es por eso que hoy les quiero compartir 55 tips que son muy simples pero que les aseguro que van a ser muy valiosos para activar poderosamente la energía de este evento que es tan pero tan especial el primer tip que voy a darles el día de hoy es procurar vestirse de colores claros o si pueden vestirse de blanco la idea de este día es poder disfrutar de una energía muy luminosa y poder vestirse de colores claros para atraer así la luminosidad a su vida no quiere decir que si ustedes ese día por algún motivo no se pueden vestir de colores claros o de blanco va a pasar algo negativo no simplemente procura hacerlo para que así tú estés en sintonía con una energía muy sutil con una energía muy luminosa así que procura hacerlo y ese es mi primer tip el segundo tip es comparte con esas personas que tú amas comparte con tus seres queridos y puedes hacerlo de muchas maneras por ejemplo haciendo una llamada telefónica escribiendo un mensaje visitando y viéndote con esos seres que tú quieres que tú amas disponer de un poco de tiempo para las personas que son importantes en tu vida hace que actives la energía del amor incondicional en ti así que no lo dudes hazlo porque es importante en esta época conectarte con esta energía es importante para ti y es importante para tu corazón el tercer tip es da sin esperar nada a cambio y entonces viene algo muy importante no tienes necesariamente que pensar y entonces Tatiana yo que voy a hacer yo que voy a dar tengo que prepararnos para dar algo no simplemente haz la conciencia durante este día que cualquier cosa que sea que tú des cualquier cosa que tú sea que entregues a alguien tu trabajo tu labor tu servicio o algo que quieras darle a alguien pues entonces hazlo sin esperar ningún tipo de beneficio ni recompensa a cambio más que la gratitud más que saber que esa persona está recibiendo algo de ti que estás entregándole con muchísimo amor si puedes obviamente haz una obra social haz una labor bonita por alguien que en este momento lo esté necesitando para que así el universo te multiplique las bendiciones el cuarto tip que voy a darte es conectarte con la naturaleza y cómo lo vas a hacer en esta ocasión compra una planta para que tengas una planta en tu hogar o planta un árbol es un momento muy importante por el que está atravesando en este momento nuestra madre tierra y entonces qué más que hacer qué más importante que hacer en ese momento que ayudar a nuestra madre tierra a estar cada vez más verde y eso vas a hacerlo de una manera también que es muy simple entonces si puedes irte a plantar un árbol hazlo para que la ayudemos si no tienes cómo hacerlo pues entonces compra una planta para que así la madre tierra también esté presente en tu hogar y el quinto y último tip es conectarte a tu manera con tu espiritualidad recuerda que el equinoccio es un momento de alta espiritualidad o de alta conexión espiritual y qué maravilla si puedes conectarte con ella como a tu modo es decir medita haz rituales conéctate en oración respira cierto hazlo a tu modo conéctate con esta energía que es tan bonita para que actives toda su vibración en ti en tu corazón en todo lo que haces en todo lo que te rodea en tu espacio físico y nada mejor que hacerlo viviendo tu espiritualidad a tu manera yo acá en el canal simplemente les comparto guías o mis formas de vivir mi espiritualidad entonces yo les comparto oraciones rituales meditaciones ya te compartí la meditación que espero que la estés haciendo entonces esta es mi forma si tú resuenas con ella pues te invito a que la vivas de esta manera si no hazla de tu manera conéctate con este equinoccio de acuerdo a la forma en la que tú vives tu espiritualidad lo más importante es que seas consciente que no solamente estamos frente a un cambio de estación frente a un cambio de tiempo sino que también estás frente a un momento vibracional que es importante porque nos estamos conectando con nuestro ser de una manera diferente así que te invito a que aproveches al máximo la energía del equinoccio que actives tu ser que actives tu espíritu con todo tu corazón y que así esos seres espirituales en los que tú confías, en los que tú crees, los ángeles, la divinidad, Dios en tu corazón estén cada vez más y más presentes estos fueron los cinco tips que te quería compartir o que te estoy compartiendo mejor para este día, para el equinoccio, para que así puedas vibrar cada día más alto más en sintonía contigo, haciendo magia para la vida recuerda eso que siempre te digo este es el poder de lo simple y tú eres el mago y la maga de tu vida así que no esperes a que nadie más haga la magia por ti si los tips te gustaron espero que los pongas en práctica déjame acá en los comentarios si pusiste en práctica los tips si te gustaron si sientes que los tips le pueden gustar a alguien pues entonces compártelo el video para que también los ponga en práctica y para que así seamos muchas más personas viviendo y disfrutando el equinoccio de una manera diferente si llegas por primera vez al canal voy a invitarte a que te suscribas activas las notificaciones porque haciéndolo no te vas a perder nada de lo que te comparto también me puedes seguir en mis redes sociales en mi canal de música y bueno, ya sabes, acá estoy a tu servicio y juntos estamos haciendo magia bonita para la vida te mando un beso enorme y espero que conmigo sigas haciendo magia magia hermosa para la vida magia simple para la vida recuerda que sonriendo vamos a iluminar el mundo gracias por hacerlo conmigo chao chao y y Gracias por ver el video.